Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Aesetic Look, su canal de fitness de confianza en todo el mundo. Hoy tenemos un tema fascinante que ha capturado la atención de muchos, los beneficios de una taza de manzanilla antes de dormir. ¿Te has preguntado alguna vez cómo esta humilde infusión puede influir en tu bienestar y calidad de sueño? Prepárate para descubrirlo. En esta introducción, nos sumergiremos en un viaje de intriga y curiosidad, explorando los misterios que rodean a la manzanilla y su impacto en nuestro cuerpo durante la noche. Pero antes de desvelar los sorprendentes beneficios, quiero hablarte brevemente sobre la manzanilla en sí y cómo ha sido utilizada a lo largo de la historia para promover la relajación y el equilibrio. La manzanilla, conocida científicamente como matricaria chamomilla, es una planta medicinal que ha sido utilizada durante siglos por sus propiedades terapéuticas. Desde las antiguas civilizaciones egipcias hasta las tradiciones gerbels de distintas culturas, la manzanilla ha sido valorada por sus propiedades calmantes y sedantes. Pero, ¿qué hay detrás de estas propiedades? ¿Cómo puede una taza de manzanilla influir en nuestra experiencia nocturna? Antes de continuar, queremos agradecerles por su apoyo y pedirles que si nuestro contenido les gusta se suscriban y nos dejen su like vaya, que nos ayudan muchísimo cuando lo hacen y de esta manera YouTube también nos seguirá recomendando y podremos llevar esta comunidad fitness a más gente. Quédate hasta el final del video para contarte unos datos curiosos acerca de este tema. Ahora continuemos con el video. Además, nos adentraremos en los efectos del sueño y su importancia para nuestra salud física y mental. Discutiremos la relación entre un sueño reparador y nuestro rendimiento deportivo, así como el impacto en nuestros niveles de energía y bienestar general. ¿Sabías que la calidad de nuestro sueño puede afectar directamente nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos fitness? Y es aquí donde la manzanilla entra en juego, con sus potenciales beneficios para ayudarnos a obtener un descanso de calidad. Entonces, ¿cómo exactamente puede una taza de manzanilla antes de dormir influir en nuestra experiencia nocturna? ¿Cuáles son los compuestos activos presentes en la manzanilla que pueden promover la relajación y el sueño reparador? Y lo más importante, ¿hay alguna evidencia científica que respalde estos beneficios? Estas son solo algunas de las preguntas que responderemos en este video. Así que prepárate para sumergirte en el mundo de la manzanilla y descubrir cómo esta infusión aparentemente simple puede tener un impacto significativo en nuestra calidad de sueño y bienestar general. No te pierdas este emocionante episodio de SETI Club mientras desvelamos los secretos de la manzanilla y sus beneficios antes de dormir. Ahora que hemos establecido una base sólida, es hora de adentrarnos en los datos reales y fascinantes que respaldan los beneficios de una taza de manzanilla antes de dormir. Prepárate para quedar impresionado. Cuando consumimos manzanilla, los compuestos activos presentes en esta infusión, como los flamenons y terpenoides, interactúan con nuestro organismo de varias formas sorprendentes. Por un lado, la manzanilla tiene propiedades calmantes que pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, promoviendo así un estado de relajación óptimo para conciliar el sueño. Además, algunos estudios sugieren que la manzanilla puede ayudar a aliviar los síntomas de trastornos del sueño, como el insomnio. Pero eso no es todo. La manzanilla también puede tener efectos beneficiosos en nuestro sistema digestivo. Se ha demostrado que sus compuestos activos ayudan a aliviar los síntomas de la indigestión y el malestar estomacal, lo que puede favorecer una sensación de calma y bienestar antes de ir a dormir. En cuanto a los procesos internos de nuestro cuerpo durante el sueño, la manzanilla puede desempeñar un papel importante. Se ha descubierto que los compuestos presentes en la manzanilla tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, lo que puede contribuir a la salud en general y al equilibrio del sistema inmunológico. Pero eso no es todo. Los beneficios de la manzanilla no se limitan sólo a la relajación y el sistema digestivo. Resulta que esta humilde planta también puede tener efectos positivos en nuestra piel. Los compuestos antioxidantes presentes en la manzanilla pueden ayudar a proteger nuestra piel del daño causado por los radicales libres y el estrés oxidativo, lo que contribuye a una apariencia más radiante y juvenil. Además, la manzanilla es conocida por su capacidad para aliviar los síntomas de diferentes afecciones dermatológicas, como la irritación, el enrojecimiento y la inflamación. Puedes incluso utilizar una bolsa de té de manzanilla fría como compresa en áreas inflamadas o cansadas de la piel para obtener un alivio instantáneo y refrescante. Pero aquí no acaban las maravillas de la manzanilla. Resulta que también puede ser una aliada para aliviar los dolores menstruales. Los efectos antiinflamatorios y relajantes de la manzanilla pueden ayudar a calmar los cólicos menstruales y reducir la sensación de malestar. Una taza de infusión de manzanilla caliente antes o durante tu periodo puede ser justo lo que necesitas para obtener un alivio natural y reconfortante. Y por si fuera poco, la manzanilla también puede tener un impacto positivo en nuestra salud mental. Se ha descubierto que los compuestos presentes en la manzanilla tienen propiedades antidepresivas y pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo. Disfrutar de una taza de manzanilla antes de dormir no solo te ayudará a relajarte, sino que también puede contribuir a un estado mental más tranquilo y equilibrado. Como ves, los beneficios de una taza de manzanilla antes de dormir son realmente sorprendentes. Desde promover la relajación y mejorar el sueño hasta aliviar los problemas digestivos, cuidar la piel y aliviar los dolores menstruales, la manzanilla se presenta como una opción natural y efectiva para mejorar nuestra salud y bienestar en múltiples niveles. En conclusión, una taza de manzanilla antes de dormir puede ser una práctica maravillosa para promover la relajación, mejorar la calidad del sueño y contribuir a nuestra salud en general. Los beneficios que esta humilde infusión puede ofrecer son respaldados por investigaciones científicas y la experiencia de muchos amantes de la manzanilla en todo el mundo. Y ahora como lo prometimos al principio del video te dejamos con estos datos curiosos acerca del té de manzanilla. 1. ¿Sabías que el té de manzanilla puede mejorar tu salud bucal? Además de su sabor agradable, esta infusión contiene propiedades antibacterialas y antiinflamatorias que pueden ayudar a combatir las infecciones bucales y reducir la inflamación de las encías. Además, su acción suave y calmante puede aliviar el dolor y la irritación en caso de aftas o llagas. No solo estarás cuidando tu bienestar general, sino también tu sonrisa. 3. Ahora, prepárate para un dato realmente sorprendente. ¿Sabías que el té de manzanilla puede ayudar a controlar el azúcar en la sangre? Varios estudios han demostrado que los compuestos presentes en esta infusión pueden ayudar a regular los niveles de glucosa en personas con diabetes tipo 2. El consumo regular de té de manzanilla se ha asociado con una disminución de los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede ser beneficioso para mantener un equilibrio saludable. Una razón más para disfrutar de una taza reconfortante de manzanilla. Estos tres datos nos muestran que el té de manzanilla es mucho más que una simple bebida. Sus propiedades y beneficios van más allá de su sabor y aroma, ofreciéndonos un apoyo natural para nuestra salud y bienestar. ¿No es fascinante cómo una infusión puede tener tantos efectos positivos en nuestro cuerpo? Recuerda que cada persona es única, por lo que es importante escuchar a tu cuerpo y adaptar tu rutina según tus necesidades y preferencias. Si estás considerando incorporar la manzanilla a tu rutina nocturna, te recomendaría consultar con un profesional de la salud, especialmente si tienes alguna condición médica preexistente o estás tomando medicamentos. En Aesthetic Look, siempre nos esforzamos por brindar información basada en evidencia y promover hábitos saludables. Queremos que te sientas inspirado y empoderado para tomar decisiones informadas sobre tu bienestar. Así que ahí lo tienes, queridos seguidores de Aesthetic Look, los fascinantes beneficios de una taza de manzanilla antes de dormir. La manzanilla no solo es una bebida reconfortante y deliciosa, sino que también puede ayudarte a relajarte, mejorar tu calidad de sueño y favorecer una mejor salud en general. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido relacionado con el fitness y el bienestar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas publicaciones. Recuerda que tu salud es lo más importante y pequeños cambios en tus hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia en tu bienestar a largo plazo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos el fascinante mundo de la salud y el fitness. Hasta pronto, amantes del estilo estético y del bienestar. Recuerda que subimos videos de lunes a viernes. Mantente Aesthetic.